Durazao, Holanda, El Salvador, Aruba, Italia, Cabo Verde, Bélgica, Guinea-Bissau, Suecia, Mozambique, Tanzania y Chile. 50 años de victoria, 50 años de celebración, 50 años de sembrar la semilla. ¡Gózate, gózate hermano, gózate! 50 años de victoria en el nombre de Jesús y vamos a llevar otros 50, otros 100, otros 150, porque la semilla tiene que seguir dando su fruto. ¡Gózate en el Señor y celebra estos 50 años en el nombre de Jesús! ¿Por qué no decimos Colombia? ¡País misionero! ¡Colombia! ¡País misionero! Hermanos, tus ofrendas han dado resultado, tus oraciones han dado resultado. Yo voy a invitar a los niños a que levanten nuevamente sus bombones ahí, levántelos. Y no sé si hay un hermano que quiera levantar sus manos un momento. Y quiera agradecer a Dios. ¡Wisini a dar calcular mi embarazo! ¡F bosco! ¡F senscepción! ¿Web력That space para tu asescaras, ¿verdad? ¡Aanacuneaboo!